En esta mañana, amados hermanos, damos gracias a Dios por tener el vivimiento de poder traer a nuestros hijos pequeños a la casa de Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, también, porque es un privilegio muy grande, porque las Sagradas Escrituras nos enseñan la presentación y dedicación pública de los niños a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a felicitar a las familias, como también amados hermanos, saber que es una bendición sobre ellos, porque en la Palabra de Dios nos dice que los niños son de Dios y deben de ser una bendición sobre ellos y su vida futura, porque es una práctica mentira por la iglesia de todos los tiempos. Esto no es un bautismo, es una presentación que vamos a hacer tomando a esta niña, porque realmente, amados hermanos, dice la Palabra de Dios, que le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos, reprendiendo a los que presentaban, viendo Jesús, eso Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impiráis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, lo bendecía. Además también a los hermanos, les fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les desprendieron, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo olvidarán, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puertas sobre ellos las manos, se fue de ahí. San Mateo capítulo 19 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno eres, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la tratarás como un señal en tu mano, y estarás como frontales entre los ojos, y la describirás en los postres de tu casa, en las puertas. Así no es la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Mis amados hermanos y amigos que están aquí. Dios ordenó la familia. La familia es una institución. Los hijos son la herencia. desgraciadamente. Quiero añadir ahora algo. Ahora los hijos les pegan a los padres. Los corren de las casas. Qué cosas tan tremendas en este tiempo que estamos viviendo. Esto nos enseña, amados hermanos, que realmente el tiempo de la venida del Señor está tan cerca. Tenemos otro ejemplo bíblico. Jocabel instruyó a su propio hijo Moisés, después de haberlo entregado al Señor. Otro ejemplo. Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová. La Virgen María trajo al templo a su niño para dedicárselo al Señor. Aquí tenemos a una niñita. Por esa razón, los padres de esa niñita deben reconocer su responsabilidad física, nutrir, espiritual, enseñar, corregir, amonestar. Ese es el derecho de los padres de poder tomar en cuenta cuántos hijos tengo yo, amados hermanos. Pero miren, amados hermanos, cuántos tiene usted y cuántos de nuestros hijos están aquí en el templo. ¿Ustedes sabrán dónde están? A lo mejor no. Hay parejas que vienen solas. ¿Por qué? Porque de verdad no ha habido autoridad para exigirles. Ustedes van a ir conmigo al templo. Posiblemente piensen que ya es demasiado tarde, pero no, amados hermanos, porque ahora aquí vamos a presentar a esta niñita que tiene por nombre Caterine Reyes Manquero. Nació el 9 de mayo del 2012 en el Hospital Prediteriano de la Florida, California. Nombre de la madre, Liger Cervantes. Nombre del padre, Jonathan Manquero. Testigo, Cristina Cervantes. Entonces, el nuevo Cervantes. Ahora vamos a tratar de agradar esta criaturita. Que roja tan preciosa. A ver si se queda ahí conmigo. ¡Uy! ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué espectacular! Pónganse de pie, amados hermanos. Que sientan sus manos hacia acá. Miren, esta niñita, de arriba la están viendo, los ángeles que están allá. ¡Qué preciosa de blanco! ¡Qué similecio tan grande! De que esta niñita, ahora la pongamos en las manos del Rey de Reyes y Señor de señales. Padre, que doy gracias por esta bendición tan grande de tomar a esta niña en mis brazos. Que luego, Padre, que desde ese momento la tomes en tus manos. La bendiga desde la mollera hasta la planta del pie. No permitas que ninguna enfermedad venga a su vida. Que ella pueda crecer y regresar a la casa de Dios. A decir gracias porque aquí me presentaron cuando yo estaba pequeña. Los padres somos responsables. De que nuestras hijas y nuestros hijos se sirvan cada gracia y sabiduría para que lo podamos hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Lo miren como tiene la niña en el micrófono aquí agarrado. ¡Va a ser una predicadora! ¡Ven! ¡Un aplauso! ¡Gracias! Es un recuerdo para que ustedes tengan y se recuerdan y se recuerdan que aquí nos escuchan. Que Dios con su silencio... Hoy han desalvado... Están en esta tierra... Cuán los niños... Si han dado... ¡Ven! ¡Ven! Hoy, en la tierra... Hoy han desalvado... Esta niña está piedra... Cuán los niños... Se han dado... Gracias.